buenos días chicas y chicos hoy miércoles 18 de septiembre son las 17 minutos de la mañana y vamos voy en el coche con fm cantero porque vamos a temas de bancos y demás así que voy a recoger un cartel que voy a poner en el estudio y a ver si ya por fin bueno bueno os tengo que contar la historia con la mesa y amazon vale y seguro porque el culpable de todo esto es seguro que es malo y le mandamos maldiciones desde aquí y nada que eso finalmente hubo que cancelar el pedido ayer y bueno encontré la misma mesa en otro vendedor así que la he comprado y esperemos que no la envíe seguro otra vez o sea no la envían a través de seguro y a ver si con mucha suerte está aquí el viernes y ya puedo hacer un room tour en condiciones con todo vale y nada pues así comenzamos la mañana hoy julia ha dormido esta noche súper bien no se ha despertado ni una vez y la he tenido yo que despertar porque me he levantado me he vestido he hecho la cama y ella o sea la he tenido yo que despertarse y no hoy no hoy vamos a la guardia así que bueno pues os voy actualizando durante la mañana y os voy contando cositas bueno chicas ya estoy en el estudio hoy ya hemos hecho todas las gestiones en el banco que tenía y estoy aquí en mi ventana que ya he puesto por fuera el cartel de vinilo que he ido recoger esta mañana estoy súper feliz de ver cómo ha quedado sea perfecto perfecto y lo he hecho yo y lo han impreso impresionantemente bien que entra perfecto no tiene que recortar ni un poco sea nada todo perfecto matemático perfecto o sea estoy súper contenta no lo voy a enseñar porque como ya os dije tengo muchas ganas de hacer un room tour al detalle con todos los detalles que vais todo que al milímetro entonces cuando tenga ya la mesa de escritorio es que soy muy pesada creo que me repito mucho pero cuando tenga la mesa de escritorio si algún día me la consiguen entregar hago el vídeo que estoy deseando o sea vais a ver todo mi estudio las instalaciones donde estoy desde la puerta de la calle hasta aquí dentro vamos a hacer un vídeo chulísimo tengo muchas ganas y y en principio en principio eso o sea son ya las 12 y 5 de la mañana y acabo de colocarlo hace un ratito que he llegado y me voy a poner a arreglar unos papeleos que traigo de más y creo que pronto me voy a casa porque hoy no tengo la comida hecha así que me voy a casa y ya vuelvo temprano y me pongo a editar pues eso me pongo a editar como loca la sesión que me queda de maternidad del viernes pasado es que estaba he ido un poco en cámara lenta porque estoy pensando que al poner ahí el cartel pues ya la gente que pasaba veía un poco el interior y se quedaba así como mirando ahora ya no van a ver eso así que creo que voy a dejar de algún modo publicidad en la puerta porque esta tarde mañana y el viernes hay aquí trasiego de gente porque hay cursos yo donde estoy situada es un coworking que están hay empresas de seguridad en la empresa y entonces hay cursos y demás porque también hay una sala de formación entonces dan cursos y cositas y va a haber gente y van a pasar y van a ver así que creo que voy a dejar publicidad fuera también no sé cómo pero lo voy a hacer y nada más qué que voy a continuar con mis cosas bueno chicas son las 1 y 23 de la tarde y me voy a ir ya pero antes de irme quiero enseñaros mi bullet journal que no estoy utilizando nada de color porque el formato me encanta pero no tengo tiempo para dedicarle a la decoración y no obstante me está gustando mucho cómo está quedando vale así que voy a enseñar un poquito cómo llevo estas primeras semanas de septiembre y la verdad que estoy contenta porque a mí el bullet journal siempre me ha me ha gustado muchísimo el formato tan voluble que tiene tan cambiante siempre a la necesidad de uno no entonces bueno pues la comenzamos el esto fue lo último que hice antes de ello que sé que ya ni me acuerdo que mejor a esto creo que fue esto si esto fue en abril o sea en abril vale esto es lo último que estaba haciendo hasta que el retomado que lo imprimí y lo pegaba porque sin tiempo y bueno así así ahora mismo es como lo estoy haciendo este mes de septiembre negro y esta disposición que la verdad que me va muy bien porque en la semana en vertical el sábado y el domingo y algunos pendientes vale y aquí bueno pues sigo retomando y esto es esta semana me ha añadido un añadido de hoja para ir poniendo los favoritos que del vídeo que quiero hacer de favoritos vale tengo aquí una lista y aquí sigue el sábado y el domingo no quiero que veáis lo que es para que sea un poco sorpresa el vídeo y nada esta es un poco la distribución que estoy haciendo para el bullet journal que me va estupendo sigo manteniendo la sección de anual que me ayuda muchísimo también porque aquí voy apuntando a mes vista no si ahora me salen sesiones y demás pues las tengo aquí apuntada y siempre sé que están ahí no y no me pierdo nada así que estoy súper contenta con esta distribución ya veis todo en negro pero no se sigue teniendo ahí su cosilla la verdad que me gusta bueno chicas ya estamos terminando de comer papu ya se ha subido para arriba yo estoy con el postre y me acaba de llegar un mensaje al último vídeo de youtube en el que me preguntaba que si ese era el vídeo famoso de las preguntas y respuestas no o sea todavía no lo he grabado porque no me habéis dejado preguntas chicas entonces lo dejé por instagram un par de días después y o sea ayer y hoy tengo algunas preguntas entonces las preguntas que tengo me dan para hacer un vídeo pero no sé si son poquitas así que voy a ver esta tarde si si me da para un vídeo así en condiciones y si no pues habrá que dejarlo para otra ocasión que estéis más preguntonas por cierto hoy me he dado cuenta de que una de las asignaturas del instituto que me sirven en mi día a día por lo menos para mi cabeza ha sido dibujo técnico chicas y me he dado cuenta hoy por esto porque quiero hacer un un soporte para los flyers y otro soporte para la tarjeta de visita para el estudio entonces estaba buscando en amazon que poder comprar o que es lo que tal y he visto estos de cartón súper bien pero claro a ver obvio voy a hacer un zoom pero qué pasa esto es para la tarjeta de visita pero qué pasa que tengo que comprar el paquete que viene o 25 50 yo sólo quiero uno vale y además es súper carillo porque el paquete de a ver el creo que el de 5 unidades 5 unidades 10 euros que yo no quiero en 5 unidades quiero una entonces yo con esta vista y con esta y con esta en mi cabeza ya sé cómo son las plantillas para hacerlo en un papel recortarlo y doblarlo o sea yo sé perfectamente ya como tengo que sacarme la plantilla para hacer esto así que y esto es gracias a discapacidad a dibujo técnico o sea gracias a eso y también me voy a hacer para los flyers que son estas está cargando son estas que tienen como la solapa de soporte del flyer más alta entonces viendo estas vistas yo ya soy capaz de sacar la plantilla es que es que lo veo y digo esto es facilísimo facilísimo entonces yo voy a pasar esta tarde por mis amigos los chinitos y compro este tipo de cartón y me saco la plantilla y esto lo tengo yo hecho esta tarde y lo vaya a ver vaya porque yo ya no puedo dormir esta noche si yo no hago eso así que nada van hasta la obra madre mía que calor hace todavía en la calle 28 grados a las 4 y cuarto de la tarde que pelos bueno os cuento cosas os acordáis que hace un clip os dije que iba a hacer yo con cartoncito el expositor de los flyers y de la tarjeta de visita pues ya esa idea fuera porque esta ha sido mucho más rápido he visto he visto en los chinitos esto vale y entonces no era la idea inicial que yo tenía pero que casi que mejor porque realmente el trocito que me queda de ventana que es donde yo pensaba ponerlo es muy estrechito y cualquier cosa que ponga se va a caer entonces esto lo cuelgo en la puerta mientras yo estoy por aquí le pongo yo mi publicidad dentro para que la gente que pase por aquí si le interesa lo coja y he visto estos sobrecitos que lo voy a pegar aquí donde también voy a poner tarjetas de visita así que es la solución más rápida y económica que he encontrado porque me habría gustado a mí hacer los expositores y no descarto hacerlo para cuando tenga aquí el escritorio ya guay bien para poner las tarjetas de visita pero los chinitos mis chinitos de confianza esta vez me han fallado y no tenían el papel o sea el cartón cartulina que yo estaba buscando porque tenían cartulina normal pero yo estaba buscando algo un pelín más grueso y no tenía y he estado ahí a punto de comprar metraquilato finito pero no me convencía porque ahora mismo aquí no tengo ni la tabla de corte ni nada lo tengo en la casa y yo quería hacerlo ya hoy entonces he visto esto y me ha parecido súper económico porque esto me ha cochado 78 céntimos y esto otros tantos céntimos en total un euro ochenta o algo así súper económico y tampoco es que por aquí esté pasando toda mala así que y lo quería para la puerta así que esta es la solución ahora os enseño cómo queda bueno chicas y este es el resultado así que cuando vaya a salir o cuando se haya por aquí lo que sea cuelgo eso en la puerta tal que así para el que quiera coger pues que coja una tarjetita o una propaganda o lo que sea chicas tarde intensa he estado toda la tarde al final editando papeles que tengo cosas pendientes como por ejemplo la factura que estaba pendiente de darle el formato del estudio los contratos de las sesiones los contratos de sesiones de imagen o sea tenía un montón de papeleo también pendiente y he estado esta tarde con eso ya son las siete y diez de la tarde estoy en casa y he llegado y no hay nadie Paco me ha llamado hace un ratito diciéndome que se iba con la niña a ver los abuelos de aquí de Málaga así que están pues eso de paseo me imagino y yo voy a aprovechar para ver qué hago de cenar y ducharme para cuando esté la niña aquí yo ya esté duchada y pueda hoy bañarla vestirla darle la cena y dormirla así Paco también descansa un poco porque él sale de trabajar y se queda con ella pobrecillo y nada hoy la cena mi puerta mi no puerta la cena de julia ya la tengo lista porque al mediodía he hecho lentejas lentejas viuda como dice Paco porque solo son lentejas y han salido súper buenas y le he sacado un cuenquito para julia para cenar así que ella ya tiene la cena tengo que limpiar el patio y hacer unas cuantas cositas así que me pongo a ello right now bueno chicas ya tengo la cena de esta noche estaba pensando en qué hacer y me he metido en la aplicación de porque yo me he suscrito a la a los menús semanales de de realfooding y o sea que yo esto no es colaboración ni nada es que yo a este verano me interese por el realfooding y me gustó la idea y tal y me suscribí a a lo que son los menús semanales y bueno por si alguna le interesa esta es está ya dentro de mi cuenta le damos aquí a menús y en todos los menús cada semana te meten el menú semanal está súper súper bien vale tarda eso sí un poquito en cargar y me pone un pelín nerviosa pero cuando carga en esta semana puedes ver toda la veis cada semana te proponen un menú omnívoro y otro menú vegetariano que por ejemplo esta semana me he metido y hoy miércoles me toca a ver veis tarda un poquito en cargar es un poquito lentita entonces a ver si se abre y lo podéis ver bien porque me gusta muchísimo te dan lo que es el menú de cada semana entonces pinchas y ya te sale directamente la receta pero es que aparte también para toda la semana te dan la lista de la compra que tú vas el viernes anterior y compras todo y ya tienes toda la semana cubierta a ver si esto carga que no carga o sea yo aquí haciendo mirad a ver no carga vale este es el menú semanal vale y tenéis menú más lista de la compra más compra mensual o sea podéis comprar mensualmente pero yo a tanto no llevo entonces por ejemplo hoy miércoles veis te propone el desayuno la comida la merienda y la cena pues yo hoy miércoles tenía de desayuno batido de kiwi y plátano comida salmón a la plancha y espinacas salteadas para merendar yogur con avena y frutos rojos y para cenar que me ha encantado la idea ensalada de arroz integral con pavo salteado entonces estoy cociendo ahora mismo el arroz y al pinchar pues se te abre la receta en algún momento veis aquí está la receta y te pone pues el tiempo de cocción el tiempo total el tiempo de preparación y lo mejor de todo es que siempre te ponen la receta para una persona pero si amplías y le das pones que es para dos personitas se te cambian los ingredientes para dos personas o sea está súper súper bien así que nada yo estoy cociendo el arroz y luego ya cuando vayamos a cenar pues me pongo con la pechuga y demás aunque la estoy descongelando pues ya la terminamos de hacer pero lo que es el arroz que es lo que más tarda lo estoy haciendo ahora y comentaros a mi el tema del real fooding real fooding la verdad es que no me da nada de pereza porque no me quedo con hambre yo lo siento mucho pero mi fuerza de voluntad ahora mismo para hacer dietas está o sea no está básicamente no tengo fuerza de voluntad ahora mismo porque no porque estoy en otras cosas y no estoy centrada en eso entonces para mí esta es la opción porque no me quedo con hambre sé que estoy comiendo sano y que a la larga es saludable para mí o sea es la mejor opción es verdad que durante un par de semanas en verano lo llevamos a rajatabla súper bien porque es que me resultaba súper fácil era la semana el viernes de la semana anterior y vamos a hacer la compra para la semana siguiente y no me tenía que preocupar o sea yo me ponía que he tocado y tal tengo los ingredientes lo hago y son recetas rápidas de hacer están buenísimas por lo menos todas las recetas que he probado súper buenas hay muchas que yo misma he adaptado a la termomig y súper bueno también y que más eso que no pasó hambre son raciones en algunos casos importantes o sea yo he dicho madre mía esto es un platazo yo no me quedo con hambre y además ellos te dicen que si te resulta esa cantidad que ellos te proponen muy grande siempre puedes disminuir las cantidades entonces para mí es la mejor opción porque no me quedo con hambre porque sé que estoy comiendo sano y porque a la larga es beneficioso para mi salud y porque a la larga eso ese beneficio para mí me está haciendo de dieta entonces todos son ventajas la aplicación o sea la suscripción mensual son 10 euros y ahora mismo lo estoy pagando encantada no sé si tenéis alguna duda con respecto pues nos vemos en los comentarios y si queréis saber más sobre el Real Food Real Food ¿por qué digo Real Food? parezco como una cateta ¿no? Real Food Carlos Ríos es el dios aquí en España del movimiento y en su página web pues tenéis todo básicamente a grandes rasgos en muy pocas palabras el Real Food es comer comida real evitando los ultraprocesados y en sus redes sociales es muy visual porque te pone cuáles son los ultraprocesados en color rojo luego los procesados buenos que están en amarillo y los no procesados que son la comida pues eso no procesada en verde la verdad es que es muy divertido seguirle y es muy visual también así que genial si queréis echarle un ojillo bueno son las ¿qué hora es? las 9.26 de la noche tengo a Paco cortando el pavito buenas noches y ya misión cumplida he bañado a Julia le he vestido le he dado la cena que a mitad de las lentejas me ha dicho que se las coma el que ella ya no quería y le he dado una lonchita de pavo para engañarla porque el otro día también tenía puré de verduras y la engañé bastante bien cuando iba a meterse en la loncha de pavo pues yo le metí a la cuchara de de crema y se comió bastante crema así pero hoy ya me ha descubierto y cuando le he metido las lentejas ha hecho cataplán y la he echado fuera así que hoy no ha habido engaño imposible cuéntale lo que te has hecho con la tapadera del yugo ah y ahora estaba mirando en la mesa y guau 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 mirando así como algo quería algo de la mesa le hemos dado todo un cacito que tiene ella para jugar que por cierto lo mete en el bebedero de los perros y ella hace ahí su su pringocheo máximo y todo lo que había en la mesa y lo último que hemos pensado que ella quería era la tapadera del yogur que se lo estaba dando bueno pues ya al final le he dado la tapadera la ha cogido y ha tapado el yogur como diciendo ya no quiero más yogur o sea no hemos quedado a los dos como en serio que por cierto hoy cumple 17 meses vale y nos hemos quedado a los dos como eso no se lo hemos enseñado a nosotros no no y es la primera vez que lo ha hecho si 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 y ella cogió la tapadera me ha tapado el yogur y bueno es humano de ya no quiero más que te hace así ni te mira te hace así y ya no quiere más y bueno pues eso ha sido eh está siendo un poco largo el proceso de quitarle la mano marido anoche no lo cumplió mucho no anoche es que no hubo manera pero es que marido cuando tú le pones la mano porque a ella no le damos la mano pero la tocamos no dejamos que ella nos toque a nosotros tiene que ser que nosotros solo la tocamos y entonces ella ya se relaja pero es que él le puso la mano hasta que se durmió y eso no es tú cuando se pone a chinchosa la toca se calla le quita sales del cuarto se pone a llorar otra vez bueno pues ya está hasta que se calle pero un toma y daca un toma y daca no ahí te lo doy todo no así que bueno y además hoy lo conseguí bastante rápido y se durmiera y estaba un poquillo nerviosa cuando lo he puesto en la cuna porque empieza a dar una pata ahí pa 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 cuando no le damos la mano que no voy a pero estoy consiguiéndolo lo voy a conseguir y bueno pues esto ha sido todo por hoy chicas toca desconectar por cierto esto es lo que llevamos de ensalada arroz, pimientos y aceitunas y falta el hacer el pollo pero eso es rapidísimo así que nada esto es todo por hoy os mando un beso gigantesco y nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana